Gracias ¿En la buchita o no? Sí, sí, vecina, a este lado. ¡Ey, ey, ey! La que está atrás. Sí, sí, en esa ahí. No, 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 vecina. Acercándome, vecina. Yo así es de hacer. Despacito y no sabes de nada. Y ahí abajo, ve, vecina. Ahí, vecina. Sí, ves. Aquí en mi chache. Ve, ve, vecina. En rodilla, como digo, ve. Sí, ves. Allí abajo. Eso, vecina. Ahí, aquí. Ahí también, vecina. Acá arriba. Ve acá. Ahí, ves. En su piernita ahí. Eso, vecina. Ya está. Vecina, acá, 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 ve. Vamos acá. En naricito, vecina, acá, acá. Acá. No, no, aquí que está. Acá también está, vecina. Ahí, ahí, vecina. Ahí, 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 vecina. Ahí, 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 ahí. No, eso ya está creado. Ya. 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 Ya, ahí. Ya, ahí, ahí, ahí. Ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ese sí que es un bricoteón. Ese sí es arisqueo. Sí, arisqueo es. Ese ya me sabe cómo está el sitio, ¿verdad? Sí. Ese ya le curamos. Sí, el otro día yo sí le curé otra vez. Ya suétero en eso. Ya. Y ese, y ese no. Suétero en eso. Ya suena. No tiene solo aquí, Año. Manila, no. Pues sí está bien esta. Esa no más que queda. ¿Qué quieres saber? Vecina, ese perretito no está envuelto. No. Estaba envuelto, vecinito. Chucha, mierda. No tiene que tomar eso. No, sí está bien. No, eso le curamos. Ya está a punto de sacar este. Ya tienes que para mí. Espera. Está corto, te sigo, loco. A ver, ahí entes ahí. Está a punto de sacarlo. Ya, está en la otra vez. Está en la otra vez. Este es el perretito, es mejor que el otro grande. Ah, sí, se desnudió por su patita. Pues sí, se va a reparar. Ya. Ya, está en la otra vez. 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 Gracias.